Tu eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo Se entrega a su tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo di que empezaras a olvidar Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo unas sonrisas es porque el sueño se ha logrado Y escúchame bien Te voy a hacer loquita cuando te quites con mis labios La camisa Te voy a dar mil besos Por lo que más extremos en tu cuerpo Voy a hacer que suelte, lo congeles en el tiempo Que cuando ahorita es mi nombre al fin lo borres Por completo Y escúchame bien Te voy a hacer loquita